La Policía Nacional continúa combatiendo el reclutamiento ilícito de menores, especialmente menores que van para organizaciones narcotraficantes como el ELN, las FARC y el Clan del Golfo. Se ha actualizado la información anterior, la que venía de hace un año, se han capturado a varios de ellos o neutralizado en operaciones, tal como Otoniel y Fabián, Fabián del ELN, Otoniel, el máximo cabecilla del Clan del Golfo. De las personas que están relacionadas, 14 de ellos tienen notificaciones rojas y dos con notificación azul, de Interpol ambas, para ser ubicados en cualquier parte del mundo por los 195 países miembros de Interpol. De igual manera, para la realización de este cartel con la Fiscalía General de la Nación, se realizaron más de 175 entrevistas, especialmente a víctimas y testigos de los hechos criminales de estas personas que están relacionadas. Tenemos 323 personas identificadas como víctimas, a las cuales la Policía Nacional, con la Fiscalía y otras organizaciones, les estamos brindando todo el apoyo. De igual manera, producto del anterior cartel, es decir, el del año pasado, se han realizado más de 20 imputaciones para llevar y esclarecer los delitos ante autoridad competente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!